Vino directamente para aquí. Sí, al piso. ¿Por qué? Porque quiero que comamos más pescado porque nos hace bien. Claro, es súper saludable. ¿Cómo puede ser? Por favor, muétrele entonces esa preparación que a la vista está fabuloso. La idea es que aprovechemos otro corte que es el famoso pez ángel o pollo de mar. Ajá, bueno. La textura es muy similar al pollo y además lo vamos a encontrar en esta tarta pero en trozos. Mirá cómo se ve acá, mirá qué rico. Y recién nos decía el experto, el pescadería, el amigo Polio, que no tiene espinas. No, y las que tienen, pero pollo no tiene espinas. Claro, tienen pluma. No es un pollo, es un pez pollo. Pollo de mar. Las que tiene son grandes, o sea que las podemos identificar, las sacamos y listo. Lo que vamos a hacer a este pescado, lo vas a comprar económicamente muy similar, ¿sí? Así que es a la merluza. Así que, anímate, prueba otros cortes. Es más carnoso. Es más carnoso. Y en vez de procesarlo, lo que vamos a hacer es encontrar la tarta en trozos. Ajá. Pero mirá qué chica inteligente. Claro, sí. Ah, me llama de Pepe, por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a arrancar? A darle una marinadita. ¿Sí? Lo vamos a mimar un poco y le vamos a poner ajito. Mímelo, mímelo. Mímelo. Y el pescado con el marinero, todo está conectado, ¿no? Ah, esto lo habíamos organizado, obvio. Muy bien. Bueno, le ponemos salsa de soja. Sí. Sí, aparte esto le va a dar un color y eso me gusta. Bien. Porque el pescado, y vos estás en tu casa y decís, oh, qué aburrido comer pescado. No tiene gusto, no tiene color. Sí tiene. Hay que darle una ayudita. Mirá qué lindo que quedó ahí. Mirá todos los colores que tiene. La verdad que está bueno, ¿eh? Sí. Llama la atención y aparte está equilibrado porque estoy viendo que hay verduritas. Sí. Y está crocante y la masa. Todo. No es ese pescadito que me, ah, me comí un filé y me dio hambre a los dos minutos. No. No. Eso tiene contundencia, querida, ¿eh? Además, algo importante, ¿por qué tenemos que comer pescado? Simple, te lo hago simple, nuestro cuerpo necesita sustancias que no fabricamos, ¿sí? Y a dónde las encontramos, en los alimentos. Y el pescado tiene un montón. Y otra cosa, el pescado, aceite, amiga, ¿por qué? Porque tiene un montón de variantes. Mirá esta, una tarta. Vos vas a hacer otra receta con pescado que no sea lo mismo. Es milaguesa. Claro. Hamburguesa. Animate a otras propuestas. ¿Qué le hicimos? Le pusimos aceite, salsa de soja, le pusimos un poquito de sal. Ahora, en este momento. Sí. Y ajito. Y le vamos a poner júmino. Ajá. Me gustó. Y ahora, Juanito, ¿qué dices? Me importa, me importa. Ahí está, muy bien. Ahí está, le ponemos un poquito de comino. Mirá vos, ¿eh? Esa sí que es nueva, ¿eh? Ah, la verdad es que no la tenía, ¿eh? ¿Qué hacemos? A una ralladura de un cítrico, tal vez. Sí. A un rallado de su... Pero lo que quiere es como empezar a... ¿Qué dije en el informe? Divertidas, diferentes. Está bueno, está bueno. El comino le da un gustito bien rico y además el comino está en nosotros porque comemos empanadas. Claro. Esto nos va como... Hasta el camino del pescado, ¿no? Claro, que te va a extender un puente, un lazo. Ahí está. De la mitad con el pescado. ¡Feliciente, qué lindo! Bueno, una vez que hicimos la marinada, una hora. Pero mientras tanto... En la heladera, vieja. Sí, en la heladera. El pescado siempre en la heladera. Acordate que el pescado no tiene que tener olor a pescado frío. Tiene que tener olor a mar rico, ¿sí? A fresco, a vacaciones. Claro, ahí está. Ahí está. Bueno, pero antes, ¿qué vamos a hacer? Un salteo de verduras. Perfectamente. Y también en las verduras jugamos un poquito. Bien, juegue, juegue. Pero para que sea bien, bien hecho ese salteo, necesitamos una muy buena olla. Y te cuento que todas las piezas de Marmicock son de gran calidad. Y esa gran calidad hace que el calor se distribuya de forma homogénea en toda la pieza. Cocinando así todas las comidas en forma pareja. Cocineros Argentinos. Elige productos Marmicock. Muy bien, muchas gracias. Mirá qué lindo acá. Aparte son lindas, ¿eh? Son lindas. Mirá qué lindo. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a poner cebolla de verde. Le vamos a poner un poquito de aceite, ¿verdad? Sí, primero aceite. Ahí está. Seguimos con la música, ¿eh? Hoy empezamos con la música y terminamos con la música. Le vamos a poner repollo. Mire qué bueno. Repollo morado. ¿Sí? Bien. Al pez. Claro. ¡Cielo! ¡Cielo! Estamos conectados. ¡Ay, sí, sí! A ver qué no es tu celo. La coincidencia, ¿verdad? Al pez pollo, el repollo. ¡Ey, va! ¡Ay, sí, no! No, no, es muy malo. No, ¿por qué? Estamos... Chau. Sí. Chau, chau. Bueno. No, es bueno, es bueno. Escuchen. Le vamos a poner repollo. Se va a dorar. Le queda re rico y además le da mucho color. Sí, señora, ¿eh? Le vamos a poner zapallitos también. Zapallitos. Cortado en cubos. Vamos. Perfecto. Hasta ahora fue con un poquito de aceite de oliva, el repollo bien finito, en este caso colorado, los zapallitos y de antemano la cebollita de merleo. Sí. Ahí tenemos todo. ¿Qué hacemos ahora? Mirá. ¿Qué hacemos? Le vamos a poner acá zanahoria. Zanahoria. Color, vida a tu pescado. Para verte mejor. Vamos. Zanahoria. No, además, chicos, les digo algo. Esto es muy sano. Y si uno quiere a su familia, ¿qué le tiene que hacer? Sí, le tienen que dar comida saludable. Claro. Además de todo el amor, hay que cocinar saludable. Exactamente. Porque uno dice, sí, sí, come cualquier cosa. No es cualquier cosa comer. Basta. No te lo crees, flaca. No te lo crees. Debe ser el cambio de la primavera ese. Te pego un golpe. No, la gente que dice, como cualquier cosa por ahí. No, no, cualquier cosa. Es una buena opción para los niños, ¿eh? Es muy buena. Mirá, tengo ese salteadito que en realidad solamente quiero que se sellen las verduras. No le pongo sal porque quiero que sea crocante. Y este va a ser como el colchón que va a recibir el pescado. Más junto. Pero también tengo que sellar el pescado. Bien. ¿Sí? Acá tengo. Entonces. Este pescado que subo durante una horita en el frío de la heladera. Que le había puesto salsa de soja. Mirá el lindo color que tiene. Ajo y aceite. Aceite y salsa de soja. Aceite y comino. Ah, y comino. Y comino. No le puso comino. Le puso comino. Triple O. Muy bien. Triple O. No le voy a poner nada acá porque le puse aceite de oliva al pescado. Claro, ajá. ¿Sí? Entonces, sellamos el pescado que acordate es pesángel o pollo de mar. Pollo de mar. Sí. Lo conseguís en todos lados, ¿eh? La idea es que incorporamos... Sí, sobre todo la pescadería. Sí, señor. La idea es que encontremos opciones para no comer siempre el filé de merda. ¿Pero cómo anda, Lilo? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo su situación? ¿Sus amoríos? Muy bien. Ah, que cuente algo. ¿Qué va a hacer ese fin de semana? No sé, estamos viendo. ¿Se la lleva a algún lado? ¿Cómo estamos viendo? ¿Se va a milonguear? ¿Eso? ¿No? ¿No? La tiene allá, parece un pollito en su... Un pespollo. Un pespollo. Mirá, ahí, en la jaulita, esperando que se la saque la libertad de la vida. Voy a cenar a algún lado. Ah, se la va a cenar. Al rocedal, al rocedal. Ay, no. Quiero fotos. Quiero fotos de esto. Cuídela, ¿eh? Bueno, es que van a cenar y pagan a media, ¿no? Esa cosa moderna que no va. Ah, ok, ok. Sí, Germán. Muy bien, Germán. Le estamos mirando, ¿eh? Cuídala a la nena, te vamos a buscar, Germán. Tenemos gente. Vamos a ir cargando de vos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, ahí va, ahí va. Ahí está. Pelina de gol, pelina de gol. Se estaban extrañando, vio. Qué linda. Qué linda esa bandera papal ahí. Muy buena, muy buena. Muy bien. Que nada, un beso, dale. Un beso. Ah, hoy, ahora no tenés ganas. Esta bandera papal. Regan, está en tu lado. Está en peligro. ¿También alguna rencilia, ahí? Un intercambio de palabras. Parece que sí. Una cebolla mal cortada. No, está bien. Una discusión laboral. Aflojales. Una discusión. Vamos en conflicto. Un peñal. ¡Ufala! La tengo que remar, este chingue. Vamos, Nicola Cabret. A remarla. Muy bien. Bueno, chicas. Bueno, chicas. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos? Hicimos una masa casera. Ajá. Hicimos, no. La hizo Germán. Justamente. El novio de América. La hizo el novio de América. Sabés que seguramente se metió ahí en www.cociñonesargentino.com, donde hay cientos de recetas y variables. Sí, y esta es una que es muy similar. Viste la de la pasta frola, pero esta es salada. ¡Oh, mío! Sí, porque tiene manteca. Anotate, 200 gramos de harina común. Ajá. Ah, por eso estaba verdolada. Sí, le vamos a dar color a todo. Permítame que yo soy muy impaciente. ¿Le puedo dar vueltas, pecadito? Sí, ayúdeme. Por favor. La tarta lo que hacemos es... ¡Arribes! Unimos los ingredientes y lo único que haces es dejarla reposar y después ponzas el molde. ¿Qué? Ponerla más acá. Le pones un peso. Lo mismo que pones siempre. ¿Puede ser dos pesos? No, la monedita de dos pesos no me sirve. Ah, no. No, le vas a poner porotos, le vas a poner maíz. ¡Ah, qué tipo de peso! Con un poquito de papel... ¿Aluminio? De aluminio. Ajá, bien. Digo papel espacial. La vas a blanquear. Papel espacial. ¡Papel espacial! ¿Papel espacial? Porque cuando era chica, en la primaria le queríamos, teníamos que hacer la ropa a los... a los... a los... a los marcianos. Entonces usaba ese papel yo. Y me quedó así, siempre digo, papel espacial. ¿Pero ustedes en el colegio le hacían la ropa a los astronautas? Entre otras cosas. ¿A qué colegio fue? ¿A dónde? Que vivía cerca del uritóico. Bueno, en el rollito pasan muchas cosas. Más un peso, todo el rollito, además. Ah, sí. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos las verduras. Ya están las verduras. Esto es muy fácil, ¿eh? Después de blanquear... La música que me pone... Ponemos todas las verduritas... ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantaba! Bueno, mirá. Verduritas, mucho color, ¿eh? Y mucho sabor porque se doraron. Me encanta cuando pasa eso. Sí. ¿Ibas a desmenuzar el pescado? ¡No! ¡No! ¡No quiero! Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? A esto le vamos a incorporar un ligue, por supuesto. Ajá. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Muy fácil. Crema. Un poquito de crema. ¿Sabes que la tarta es un golazo, no? No, no, no. A ver si nos entendemos. Chicos, de verdad. Dos huevitos y queso rasado. Nada más. Un poquito de queso acá y después por encima un poquito más. Batimos muy poquito. Fantástico. Ahí está, muy poquito. Y ahora simplemente... ¡Ay, gracias! Germán. Muy bien. Ojo vos, ¿eh? Ojo vos. Ojo vos. Ojo vos. Y ahora lo único que queda es incorporar las piezas de pescado que las sellamos. Sí. Mirá, lo voy a usar con esto. Lo bueno, como que estoy viendo, que lo dijiste de entrada, el pescado va en trozos. En trozos, ¿sí? Te vas a encontrar con el pedazo de carne. Y listo. No está todo hecho una papilla. Mirá, así de fácil, lo único que queda es agregarle el ligue y esto se va a cocinar 25 minutos. Bueno, vaya poniéndole el ligue.